Música 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 Ahí estaba metido el empedradito, el perdidito también El perdido es aquel que está allá El que está en el edificio Aquel que está arriba, ya miren Quienes son estas gente aquí, a ver Este es el de nosotros, este de aquí en México Este de aquí es de ustedes que está volviendo para allá Para el edificio Quien es este, el de ayer El del otro día El del lunes El lunes, hoy es miércoles El perdido ya vino para el edificio Desde el lunes la ha perdido ese balón muy viejo No se lo está adaptando ahí No lo ha podido bajar para acá Hola Madonna, ahí la lanta Esa es la Madonna de Gesil Esa es la Madonna de Gesil Esa cámara está abierta ahí Ahí miren, el de nosotros se va a ver como hay ahí Ahí le llegó el de ustedes Sí Es la Madonna, un motillado ahí volando también Ahí se le va a la mano El de ellos lo vean a suelto, eh No Los de nosotros nos vamos a ganar Los de nosotros, los de nosotros nos vamos a ganar Los de nosotros nos vamos a ganar Ahí entra la Madonna para el monje Esto no se le va a ganar Ése es el aviso ahora mismo Esos son dos saticos que pasaron para allá, no? Sí Aquí era para allá una pila de palomas Un momento es Palomé Buen Palomé un buen palomón en la zona. Mira, ahí salió el perdido, mira, el perdido salió y la Madonna es la que va alante. El perdido salió. El perdido salió. El perdido salió. Desde el lunes lo estamos viendo, ¿no? El perdido salió. El perdido salió. Ahí viene la delia de nosotros. No sé, yo no sé dónde hemos tomado agua, yo no sé qué tal ya. La delia entra para todo. El perdido salió. Mira, mira, mira. Ahí lo ponen. Ese es de miga entonces pero venía con la maona si es la maona esta la vez que la trajo mejor le repitió le repitió enseguida si pero si le sale la maona es la ala el ala lo que se le mueve ahí pero el anda ahí atrás es perdido eso es un pichón de 5 meses eso no tiene más que eso ya la maona viró la maona viró enseguida la maona ahí no no todo el mundo lo está viendo otra vez ya lo que le queda no es nada para estar aquí el bicharraco que palome la gente ahí no crie el socio ese que crie ahí le pasó por arriba el otro palomo de quien es de miguel creo yo que si no han habido ataques de Alcon ahora el palomito que iba a competir girando el gordo lo cogió Alcon si? 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 que vamos lo habia tirado una sola las frespas el se acaba buscando se? o? la maona funciona que alberá señor le va a poner tocar reta ah no si? le esta hablando de maybe no? el sabe que se marcha y le va a comer mía agregando no la vayas ahi salio la vayas ahí se va el de mig ahí y aquí está el palomito que estará asustado por el alcón de los revistas para que el palomito y del edificio y el pueblo valle ya por eso no puede estar perdido siempre va radiando y tratando de sacarlo ¿Ahí salió la madura? No, no. Primero él le salió de arriba. Ese palomo lo estaba adaptando desde el otro video. Se le quedó de arriba y no bajó. Esto huele bien. Llegó a dar un moldeado. El perdido volvió a salir. El perdido está cogiendo forma. Está saliendo bastante. Está saliendo y girando para atrás. Pero jala para ahí. Tiene que estar comiendo, mi hermano. Allá arriba tapé el charco de agua. Un moldeado ahí que llegó. ¿Tú oí de eso? Soltó la otra paloma, eh. La blanca otra vez, eh. Es lo que te digo. Que él está adaptando ese palomo con la blanca, eh. Mira el palomo. Mira el palomo. No sé cómo está con la blanca. No, el de nosotros está aquí. Mira. En subida ese muchacho soltaba la blanca también. Trancó la maona y soltó la... Pero tenía la blanca suelta antes. Sí. Ahorita la tenía suelta. Trancó la maona y volvió a soltar la blanca. Míralo. Ya, él está para el palomito ese que... Y mira la blanca como va arriba. Sí, sí. Y el palomo agarró en ese palomo. Él lo estaba adaptando con ella. Eso es lo que está perdido, ¿no? Lo que se le quedó ahí arriba desde el lunes. A lo mejor no se le quedó. Lo que sea para el palomo no quiera bajar. Y él no está cogiendo. Baja por las noches. Si mira como él mismo baja. Mira, mira, a lo solito. Mira. Como cuando ve la blanca quiere darle cajón a él a la blanca. Ese él lo está adaptando. Ese es el perdido. Desde el lunes. Él lo está adaptando. Pero él en su vida soltaba esa motilla solo a robar ni nada. Esa motilla la tiene para adaptar para el palomo. Para que nadie la tiene. Claro. Si le... Ahí entró el edificio. Ahí ven. La motilla abajo o bien arriba. O la motilla no entró. Yo no veo la motilla. Ah, sí, sí. Si entró abajo. Entró el perdido y la blanca. No, ya no. No, ya no. Tienes tiempo. No, ya no. Tienes tiempo. Y después de eso. Fíjate si él la conoce, el otro día sí la conoce, fíjate que con la Mahona no hizo El hace por bajar y se vuelve para arriba Mira, mira, mira Y él le salió a la blanca, la blanca sale y él le sale Él no está adaptando yo Déjame ver Él hace un casting, ahí se huele igualito a todos los demás Igualito es pistola, igualito, es media vuelta y para atrás, se nos sale El pichóncito cenizo Él lo está adaptando con la blanca ¿Quién fue el que le dio el pichón este? Rubén Sabatier Ah, Sabatier, ese es mi hermano Hubiera esta Taka Vini Ese fue lo bueno No, pero yo creo que no me bajó Se murió bajante, se murió bajante ¿Tú y Eli? ¿Ya vas tomando saludar y hacer? No, yo siempre estoy agriado, bravo Yo me pongo a hacer 4 meses de ejercicio nada más Tengo timbalina Yo estaba de mía, ¿sabes? Yo estaba de mía, ¿sabes? A tu acuadero tenía, la blanca le salga a ella Y el músculo tiene memoria Pero mucha La blanca y salió el palomo otra vez El palomo hace 22 años, ¿qué mira? Que no hago con una plancha Se me va a decir, para que la vez se arrebata, a ver Si, si Yo me pongo, entero en 4 meses Él mira así mismo ¿Qué asustaron ahí? Ese es más nuevo que el otro Este debe tener Este debe estar rayándolo 5 meses por ahí ¿De qué colores? Cuatro meses y pico ¿De qué colores? ¿Esto es 500 pesos? 100 mil vestidos ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? ¿Ese es el tuyo? ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? De la madre ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? ¿Ese es el tuyo que salió por el frente ahí? Ese es el palomo viejo ese Para atrancarlo Fue de pica Susté la hembra esa A ver a la blanca 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 No es de nosotros pegado la blanca No es de nosotros pegada a la blanca A ver a la Ng Là vamos a halar A ver Dale ¿Puntes por Karma? La blanca aquí, estaban arriba Estaba a la blanca La blanca cayó bueno a la rrique Mira la blanca cayó al arriba Si perdido pensamos, si perdido. ¿Cuándo está justo esa blanca volando? Esa cara que le quiere meter cartulón a la blanca y pese a soltar paloma abajo, el balcón tendrá que ver lo que forma de fin. No, pero ese palomo está ahí desde el lunes, desde el lunes yo estoy viendo el palomo ese. Mira, salió. El tipo le da saque, le da saque a ella para abajo. El tipo volando, saque para abajo. ¿Entonces es él? Claro que es de un gato. Si él no es, la blanca va a saque para abajo. El tipo va a saque para abajo. Ahora es capaz, cuando él lo moja, él va a poner que es captura. Ya vamos a darle al menos. Eres de nosotros con la blanca que ahora vamos a ver. La blanca no nos levanta, ¿sí? El palomo se fue para allá y el palomo está buscando la vuelta a ver cómo cae y esto, tal, tal. Mira, yo te voy a decir una cosa aquí. Yo sé con todos los discos, con todos los artículos que echan los palomos. No, y siempre vuelve para ahí. No, y siempre vuelve para ahí. No, y siempre vuelve para ahí. Y vea esa remera, salió la balanca, mira. Que aquí, bueno, lo que no es ni la vio. De que no, mero, ya la salió atrás. Y a la madonna no le salía. Claro, porque se la muera. Tenía la blanca suelta, la trancó y la golpeó a soltar la bala otra vez. Eso, en su huyendo hecho. Ese es palomo, el edificio. Por allá andaba el palomito, ¿ustedes de ahí? Con Sotarrío, pero ya. El que entró allí fue el del edificio. Sí, eso es de él. Juegate la vida, que eso es de él. Es que siempre va para ahí, entra ahí. Es sin interés, es que estaba la blanca y soltó a la madonna. El de nosotros se votó para allá, mira, vaya a ver. Este es de aquí atrás, ¿no? Del palomero de allá atrás, ¿cómo se llama? Muchacho. Javier. Javier. Yo no lo voy a la misma en la gasolinera. Es que esa paloma roja, esa paloma blanca no la pone a robar nunca. El paloma cayó solo y es ese, no? Si, ese es el perdido. No, hermano, ese no está perdido. No, no, se sabe el camino para ir para el edificio. Si, compreso. Tremendo traqueta. Hermoso macho. Se van a divertir. Mira, le subió la blanca, mira. ¿Quién te dio ese? Si, ahí es bueno. Muy bueno. La blanca subió por ese ejemplo. A más. Ahora le va a poner captura a la blanca. El sale a volar y vuelve para ahí. Para el mismo rinconcito ahí. ¿De quién es el barrio este? Ese es macho, eh? Ese es macho, eh? 3. Padre. Ah bueno, aquí hay quien... ah ah ok no ¿Y la blanca dónde está? Está ahí, está ahí. Si lo coge, suete el murciélago. Ahora tú verás que sale la captura. Ahora tú verás que es captura. Ese está desde el lunes ahí. Se lo está gastando, este es el lunes. El palo no se miró. Ahora tú verás que... Ahora yo te voy a grabar todos los días por la tarde. A ver si es verdad que suelta la motial esa motial por la tarde. Esa motial lleva 10 años y él no lo suelta con la motial. No, la motial le está dando cajón ahí. Ahora le pone captura. No, posiblemente él lo que dé cajón a la motial. Él le va a dar cajón a la motial. Yo creo que él bajó con el balcón para abajo. Si, está ahí, está en el balcón. Cuide los celoritos que lo hace. Como va, entra a Olanqui, entra a la rama. Era como el rama enriflado. Ya va a entrar, ya va a entrar. Ahí mismo está. Mira, 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 él le va a cajón a la motial. Mira, 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 no, ya él entró. Él le dio cajón a él. Ya él entró. Ya él entró. Ya él entró. Ya él entró. Y la blanca entró. Se trancó, se trancó ya. Se trancó. Ya, captura. Él le dio cajón a él. Ahí, captura. Ahora vamos a saltar el pulsero. Sí, pulsero, cabrón. No, vamos a ver si... No, vamos a ver si...